Música 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 Eh loco Bien Bien Si bravo con el... los mandados Complicados Yo fui a alguien que te encargaba vos Si ma que te cocino te tengo que hacer los mandados Me das una mano bajas las cosas por lo menos Si dale 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 ¿Tres? ¿Tanto? Si, ustedes son tres y nosotros somos los pernilas como somos ¿Morron? Morroncito, cebolla, ajo y el quilombo está en la... En la carne, ahora después te cuento Lo mío más que la cocina, te digo que... Supervivencia Porque todo se dio porque, bueno, cuando me vine a vivir solo Tenía que empezar a comer y a cocinarme Le dije a mi vieja, vieja, por favor, enseñame a cocinar algo Y bueno, me enseñó el tuco que me salvó en más de una oportunidad A mí me gusta así, me gusta que se sienta el gusto al morron fundamentalmente Por eso no le agrego nada El otro día me desaparecí dos minutos y mi señora le echó un no sé qué, orégano ¿No va el orégano? No, no, no va, no va El tuco del tano es así Se tiene que sentir el gusto al puré de tomate, al morron, al ajo Vamos a contar a la gente, vos me pediste lomo Lomo El lomo cuadril Sí No, pero... Es un buen corte Sí, señor Pero... No, 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 por lo que no te iba a decir, pero es bastante parecido, no, no pasa nada No pasa nada No, no, va a salir muy bueno Capaz no es tan tiernito a la hora de... 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 Bien picadito No, pero como yo lo cocino bastante tiempo adentro del tuco a la carne Ah, ok Por más que sea dura, se ablanda Una de la tarde en este momento ¿A qué hora comemos? Dos y media Bien, vamos, dale Sos de los que mientras cocina, se sirve un vinito, se escucha la tele de fondo, pone música... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? La miraste a tu mujer ¿Por qué? Es que no cocino, yo te dije Lo mío es la supervivencia, amigos ¿Sabes lo que era para cuando vivía solo hacerme un tuco? Tenía que tener mucha hambre Te cuento una anécdota Primer día que nos fuimos a vivir solo con mi hermano Mariano Departamento en Buenos Aires Mira, ¿qué hacemos Mariano? ¿Qué comemos? Y le digo, vamos a hacer el tuco que enseñó mamá Bueno, me dice Empezó a picar la cebolla él, ¿viste? Estaba de espalda Estaba así como yo picando y yo estaba allá atrás Mirando tele Y no va que de repente le digo ¿Cómo va Mariano? Se da vuelta así Dos lagrimones en los ojos Pestañeo y le cayeron dos gotas No estaba la cara Te juro que morí ¿Qué, la vas dorando ya o...? Mirá, ni una lágrima, mirá, 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 eh Ni una lágrima, no sé qué pasó Estoy poco sensible Esto A ver cómo se corta el morrón Como podés Esto para mí es algo, como te dije antes, ¿no? Tiene que tener bastante gusto de morrón en el tuco Bien El morrón vos lo pones en el tuco y no se deshace, ¿viste? Como por ahí la cebolla Morrón Nada, que los tucos se van a comer Voy a cortar un poquito más Estamos hablando de un plato de aproximadamente ¿Cuántas calorías? ¿Este? Sí Depende de lo que comas Un plato, un plato La pasta, digamos, no es que sea light Mientras después salga a entrenar y la vacía no pasa nada ¿Qué hacemos? Y a la tardecita le vamos a tener que meter unos 45 de fondo ¿45? Sí Ahora lo importante es que se dore la cebolla Che, acá viene la parte que no me gusta una mierda, loco ¿El ajo? Sí Porque no te sacás el olor a ajo de los dedos ¿Vos me tocaste el fuego? No toqué nada Te corto los dedos No toqué nada, tranquilo No, es el ruido de los dedos 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 Mirá lo que es ese Claro, esa es la aplastadita ¿No la sabías esa? No, no la sabía Yo la sabía, pero ahora no le he Esa La aplastadita, claro Cuatro dientes de ajo ¿Mucho? No, no sé Vos sos cocinero, boludo Esto tiene que ser un pedacito, tampoco tan chiquito Bueno, bien, la carne ya está junto a la cebolla y el morrón Ahora eso todo empieza a tirar el juguito, la carne ¿Tirás sal? A gusto Sal a gusto Y ahora muchachos, no tenemos mucho más que esperar un ratito Y después agregamos el tuco y el ajo ¿El ajo después de la salsa? Un toque antes Un toque antes Lo decidiste recién, me decís Mirá, 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 mirá Mirá esa carnecita Mirá cómo empieza a tirar el tuquito Mirá, el juguito Qué belleza ¿Qué hizo Rayado? Se le pone? Porque hay gente que dice No, me vas a cagar el tuco Viste que una vez me tocó ir a correr a Monza La única carrera que corrí afuera fue en Monza Mirá Me senté a comer en un restaurante italiano Y cuando le pedí el queso al mozo Te mirá un raro Fue una eterna pelea No, no Se me enojó No quería que le ponga queso Le dije Tráeme el queso Mostro Si yo le pongo queso al tuco No, el Tano se me empacó Que no, que no Que formate No sé cómo decía Que no Que cómo le vas a poner queso a la pasta Le digo, yo le pongo queso Y no, me trajo el queso No Se armó un piñerío en el otro Ves cómo vas tomando con el orcito Ya hay el orcito Sí ¿Prendemos el esparo o estamos bien así? No, estamos bien Lleva el ajo Lo decidiste ahora Sí, sí, sí Vamos con la salsa Sí Momento clave Del mediodía Mirá, mirá, mirá ¿Hay una técnica? Sí Que salga toda ¿Tiempo ahora? De la salsa No menos de una hora ¿En serio? Sí Cuanto más lo tengas ahí Tranquilo Más rica sale Mirá, mirá, mirá Esto es como alinear el auto de carrera Ahí le subiste un poco Ahí le subiste un poco Ahí le subiste un poco ¿Qué le agregaste? ¿Comba? Ponéle Un poquito de comba para los ingresos Ahí va O sea, si hacés muy lenta la carrera Te terminan tirando la mierda Olídate En los detalles, papá Calcular uno Entre 12 y 14 milímetros de abertura Sí Le falta ¿Falta sal? Sí Escuchame Un video para cada uno Vamos a contar lo que pasó El cámara fue al baño Y vos Le puse los videos Está bien Lo más importante Yo no me salgo del libreto Acá si Si no estás te lo perdés Bueno, esto ya tapa Viste una cosa Bien Se adelantó el vuelo Pero ya subieron todos los pasajeros Así que podemos largarlo tranquilo Viste vos Tremendo loco Está bien, muy bien Buenísimo El tuco del Tano Muy bien Pará, puede ser Le puedo cambiar la I por la E El tuco del Tano El tuco del Tano El tuco del Tano Esa me gustó Me gustó Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Un aplauso para el alzador Loco Vamos, aplávalo Tremendo Tano Vamos a servirlo a la mesa Mira Lo sorprendí Lo sorprendí Digan la verdad Muy bien chabón Te gustaron Muy bien De uno a diez Sinceramente Sí A ver, prueba uno más y te digo Dale Me parece que es un Un siete Porque no probé la carne No, no, no No probé la carne todavía No, la carne No, no, no Es lo que yo te digo Me tiraste un poquito para atrás No, pero mirá Se cortó bien ya Ya está bien cocinada Exactamente Nueve puntos Nueve po Muy bien Muy bien ¿Qué le faltó para un diez? Capaz una pasta casera Ah, o sea el tuco es un diez El tuco está perfecto Lo que faltó el acompañamiento Amasar Y además es una pasta Que le metas el Viste la de ahí Que salga el La pasta linda Ok, ok Está bien Cuando me retire te Te llamo